Hola, soy Carolina Castillo, y desde el Planetario de Cozumel te invito a conocer más sobre el mundo de la astronomía, la astronáutica y ciencias del espacio. A casi 32 años de su lanzamiento, el telescopio espacial Hubble continúa sorprendiéndonos con sus descubrimientos. El pasado 30 de marzo, la NASA y la Agencia Espacial Europea dieron a conocer el hallazgo por parte del telescopio de la estrella más lejana jamás vista. Se estima que la luz proveniente de esta estrella tardó 12.900 millones de años en llegar hasta nosotros. Hasta ahora la estrella más lejana vista por el telescopio espacial era Icaro, una enorme estrella azul a 9.000 millones de años de distancia, que fue detectada en 2018. La nueva estrella detectada a principios de 2022 ha sido nombrada E.A.R.A.N.D.L., que significa Estrella de la Mañana en inglés antiguo. Se estima que tiene al menos 50 veces la masa del Sol y es millones de veces más brillante. Incluso una estrella tan enorme como era Andel, es difícil observar a distancias tan grandes sin la ayuda de un aumento natural, conocido como lente gravitacional. A estas distancias, las galaxias se ven como pequeñas manchas, donde se mezcla la luz de sus millones de estrellas. Pero la luz de la galaxia que alberga a esta estrella ha sido ampliada y distorsionada en una larga media luna llamada el Arco del Amanecer. La distorsión y la ampliación fueron creadas por la masa de un enorme cúmulo de galaxias ubicado entre el telescopio espacial Hubble y Arandel. La masa del cúmulo de galaxias es tan grande que deforma el tejido del espacio. Y mirar a través de ese espacio es como mirar a través de una lupa. Los científicos estiman que el factor de magnificación de la estrella está entre 5.000 y 10.000. Los astrónomos esperan que la luz de Arandel permanezca magnificada en los siguientes años. Estudiar su composición es de gran interés, pues puede ser evidencia de las legendarias estrellas de población 3, compuestas solamente de hidrógeno y helio. El equipo de astrónomos espera que el telescopio espacial James Webb confirme el descubrimiento de esta estrella, además de aportar nuevos datos como su brillo y temperatura. Como siempre fue un placer llevarte las mejores notas en el mundo de la astronomía. Te invito a que dejes tus dudas, comentarios y sugerencias. Y a continuar siguiendo el contenido del planetario de Cozumel.